Cuando tienen mucha hambre, les preparo esto en casa y todos quedan satisfechos con el resultado. Y con ganas de comer más. Pondré a cocer en suficiente agua unas tres papas ya peladas y en trozos medianos. Agregaré sal al gusto. Taparé la cacerola y dejaré cocer unos minutos. Cuando estén listas, las retiraré del fuego y las pasaré a un recipiente algo grande. Aquí comenzaré a machacarlas muy bien hasta conseguir un puré. Sazonaré con pimienta negra molida al gusto. Luego agregaré un puñito de perejil fresco. Así como también unas cinco cucharadas de pan molido. Finalmente vaciaré media taza de harina de trigo de todo uso. Después de agregar todos estos ingredientes, comenzaré a mezclar para incorporar. Cuando haya terminado, cascaré unos tres huevos encima. Y volveré a mezclar. Mientras tanto, cuéntame desde dónde me estás viendo para mandarte un saludo muy especial. El saludo de hoy es para Guadalupe Martínez de Catepec. Gracias por ver mis videos, amiga. Después comenzaré a hacer mis tortitas. Pasaré a la estufa y en una sartén agregaré un chorrito de aceite. Cuando este esté bien caliente, comenzaré a agregar de una por una mis tortitas de papa. Cuando se hayan dorado de ese lado, les daré la vuelta para que se terminen de cocer por el otro también. Ya listas, solo las escurriré un poco. Esta receta es realmente la favorita de todos en casa. Por otro lado, en otra cacerola agregaré un chorrito de aceite. Aquí agregaré una cebolla en trozos pequeños. Y mezclaré para sofreírlo un poco. Luego agregaré un ajo finamente picado. Y mezclaré para sofreírlo junto con la cebolla. Cuando esto esté listo, agregaré unos dos tomates picados en trozos pequeños. Mezclaré por un minuto mientras se terminan de cocer. Después, en la misma cacerola, agregaré una taza de puré de tomate. Sazonaré con sal al gusto. Por supuesto, pimienta negra molida al gusto. Además, agregaré una pizca de tomillo. Y un toque picocito con chile quebrado al gusto. Finalmente, un toque especial con un puñito de cilantro fresco. Después de agregar todos los ingredientes, mezclaré para incorporar. Agregaré también dos tazas de agua a nuestra salsa de tomate. Y volveré a mezclar un poco. Cuando la salsa comience a hervir, será hora de agregar en ella las tortitas de papa que dejamos listas. Lo haré con mucho cuidado de una por una. Las dejaré cocer solo un par de minutos. Con esto, nuestra receta está lista. Mira qué deliciosa se ve. Y te aseguro que el sabor lo es aún más. Gracias por quedarte a ver esta receta hasta el final. Nos vemos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!